A mí me da mucho gusto, me pasan el libro por favor, si son tan amables, que es lo que pedí desde hace 15 minutos, me da mucho gusto saludar al escritor e investigador Sergio Hernández para hablar de su libro Hibashuka, que es testimonio de Yasuaki Yamashita, quien sobrevivió al estallido de la bomba de Nagasaki en 1945, la verdad es que es un libro muy muy impresionante, que lo, bueno se lee muy rápido, son 31 páginas, Ah, pero el testimonio verdaderamente es desgarrador, mi querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Les faltan 997 grullas, por favor, para que todos llegamos por la paz No me juzgues mi Sergio, porque la verdad soy malísimo para hacer estas cosas, oye, tu libro es demoledor, o sea, cuando empiezas a leer un poquito la historia y cuando se hablan de varias cosas, fantasmas me quedó muy claro, gente deambulando, hambre también muchísimo y discriminación, son a lo mejor de los grandes adjetivos que encontré, de las grandes palabras que encontré en este texto, mi querido Sergio, la verdad es que es muy fuerte Sí, bueno, es una historia que nunca había vivido la humanidad, y que no hay forma como describir el horror que significa vivir una bomba atómica A mí me parecen verdaderamente aberrantes, es la falta de información, la gente que además de todo estuvo expuesta a la radiación, ni siquiera tenía derecho en ese entonces de saber qué es lo que le estaba pasando, eso verdaderamente es aberrante, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que cuando te llama mucho la atención, quizás sea una trivialidad, pero cuando viene a México, que bueno, a trabajar a las Olimpiadas, según lo que tú mismo narras, y tiene ya un acercamiento con los tríos mexicanos, los Panchos en Japón, en 1960, es algo que es difícil de entender, es más, sería difícil dimensionar quizá actualmente, ¿no? Sí, bueno, la primera visita del trío de los Panchos a Japón, formaciones en que los niños nacían, los efectos de la leucemia, de los cánceres, de los cánceres de piel, se podían transmitir, y entonces este grupo de sobrevivientes podríamos pensar en un sobreviviente de Nagasaki, pues bueno, como un héroe, pero en la realidad en aquel entonces era muy complicado, incluso las mujeres les pedían el divorcio si se enteraban que eran sobrevivientes, o sea, había una discriminación salvaje, ¿no? Sí, 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 sin duda, bueno, pues esta es la ignorancia, la bomba, y que no se sabía cuáles eran sus efectos. Después, bueno, se empezó a estudiar y ya todos estos casos empiezan a ser documentados, hay hospitales de la bomba atómica que atienden y que siguen hoy atendiendo a los sobrevivientes que aún viven, ¿no? Bueno, afortunadamente Yasuaki vive en México y es un gran ejemplo que después de muchos años de esconderse, de no platicar su experiencia por esta discriminación y por este gran dolor. Sergio, felicidades, verdaderamente es un gran testimonio este que tengo en las manos, te mando un fuerte abrazo y gracias por esta entrevista. No, no, gracias a ustedes y hay que estar pendientes y conscientes, todavía hay países que tienen la bomba atómica, que bueno, es el peligro para la humanidad, tengamos esta idea de que siguen siendo un gran peligro el uso de las armas atómicas. Sin duda, Sergio, te mando un abrazo, gracias. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.